Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Hoy estamos realizando el mini clásico nos tocó en la comuna 6 antes de cada partido, antes de cada clásico se hace esto para integrar la comunidad y las barras del mismo sector Esto es una jornada cultural donde pretendemos que toda la comunidad se una acá lo pueden notar, hay niños, hay jóvenes, hay abuelitos hay hasta ventas de todo porque toda la comunidad se vino hacia nosotros Damos la bienvenida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez quien se va acercando, saludando a toda la comunidad Estamos preparándonos para otro clásico que va a vivir la ciudad de Medellín entre el Atlético Nacional Deportivo Independiente de Medellín De nuevo volvemos a la estrategia de los mini clásicos como una herramienta para mostrar que aquí no solamente están jugando dos equipos sino que tenemos a las dos hinchadas a las dos barras populares en este momento por supuesto también a compañeras de las organizadas alentando a sus compañeros, alentando sus colores, alentando sus casacas ¿Para qué? Para que gane el mejor siempre Hoy estamos aquí mostrando que el fútbol es convivencia Esto es una manera también de traer y de mostrarle la fiesta que nosotros vivimos partido tras partido en la cancha mostrárselo a la comunidad y que ellos puedan ser partícipes también de esto Hay mucha gente que no va al estadio Uno es porque no le gusta, otro porque nunca han tenido la oportunidad Esta es una manera de traer el estadio a los barrios de Medellín Es una manera de descentralizar el estadio De la hora de traerlo al 12, traerlo a Castilla Traerlo a Aranjuez como lo hemos hecho en muchas ocasiones ¿Para qué? Para que entonces disfrutemos la vista, la confianza como lo que es el fútbol Mira las dos hinchadas Gracias por ese proceso Mira el ejemplo que se está dando a nivel nacional Y bueno, se puede, sí se puede Vamos a portarnos bien y los violentos para afuera del fútbol Sí, el resultado aquí es lo de menos Buscamos es que la gente vea toda la fiesta y todo el carnaval que nosotros tenemos Acá prima la convivencia y la armonía en el fútbol Igual uno siempre va a querer ganar Pero en este caso no es tanto ganar para humillar al otro Sino para dar un buen espectáculo hacia la comunidad Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos